Oiga, en el Estado de México también protestan, pero es por la falta de agua potable. Se trata de habitantes de Ecatepec bloqueando la autopista México-Pachuca a la altura del fraccionamiento Ojo de Agua. Demandaron que les hagan llegar agua a sus casas y afirmaron que desde hace varios meses comenzó a disminuir el abasto hasta no caer ni una gota. Además, señalaron que el sistema de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Ecatepec manipula las válvulas de distribución de agua en beneficio de otras colonias y fraccionamientos.